damos por terminada la campera miren cómo quedó toda forrada con también la capucha forrada el cierre cierra perfecto las líneas coinciden la verdad que estoy feliz con el resultado espero que les guste que la hagan como verán miren la costura de el delantero y el trasero como coinciden es una maravilla chicas espero que les guste que la hagan si la hacen me encantaría que me compartan las fotos como verán fueron un montonazo de vídeos pero la verdad que es un proyecto súper lindo que espero que ustedes lo disfruten tanto como yo nos vemos en el próximo tutorial